A la mierda... Oh ya ya... Eh, 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 eh... Eso... ¡Más rápido, más rápido! ¡Más rápido, más rápido, más rápido! ¡Ey! 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 ¡Ey, Ey! ¡Ey! 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 No I eh eh ah ay para bajar el pollo para bajar el pollo gente para bajar el pollo que brilla amigo Para bajar el pollo, para bajar el pollo No, bajar el pollo rapidito No más gente, porque estoy sudando Esa quedó creo